A pensar más con Rosa María Palacios. José Domingo Pérez, el domingo en la mañana, que pesado, ¿no? Domingo en la mañana, en plena audiencia, retíralo, solicitó, porque además estas personas ya habían renunciado al anonimato. Uno de los derechos que tiene el colaborador eficaz es que su identidad permanezca secreta. ¿Para qué? Porque si tú estás en el mundo de Lampa, ¿no es cierto? Y tú hablas, te matan. Entonces, tu posibilidad de colaborar se vuelve muy compleja si tu vida está en peligro. Entonces, se te otorga el anonimato. Pero en estos casos, Martín Bustamante, estos primos Graña, Barata, en fin, otros más, ya han solicitado que se les levante toda restricción y se identifique plenamente quiénes son. Entonces, llegan a proceso, digamos, ya identificados. Porque, ojo, todo lo que sucede en esta etapa es una etapa para preparar la acusación. Y luego, todo lo que estos testigos dicen en esta etapa tiene que ser repetido en juicio oral. Se presenta como documentos o testimonios, ¿no? Pero también se les hace muchas veces interrogatorios, hay careos, en fin, se les cita en el proceso y tienen que estar presentes de alguna manera. O sea, yo presumo que Barata va a estar presente vía Skype, posiblemente, ¿no? Pero, en general, el procedimiento de colaboración eficaz ha sido muy efectivo en el mundo entero. Entonces, a mí me sorprende, y ahora ponía, ¿no?, que el que habla primero atrasa a los demás, ¿no?, evidentemente. Pero hay mucho delincuente al cual no lo han chapado todavía. Y los que hablan, lo están atrasando, pues, porque ya ese cuando llegue no va a poder hablar. Esos son los que salen a hablar pestes de la colaboración eficaz. A Alan García nadie lo ha nombrado. Y Erasmo Reina ha salido a hablar pestes de la colaboración eficaz de los grañas, malditos, desgraciados, vendidos, delincuentes. Nadie ha mencionado a Alan García. Entonces, es como la homerta, ¿no? Ya te están mandando el mensaje por delante. Así es. Qué increíble, Dios mío. En fin, vamos a ir a una pausa. No sé si hay algunos de nuestros invitados. Muy bien. Va a estar con nosotros en Semana de Representación. Marisa Glave, viene acompañada de la señora... Ana Leiva. Ana Leiva, de cooperación. De nuevo el caso de la mina ariana. Yo espero que con esto termine, ¿ya? Porque no es el objeto de este programa entrar en una controversia entre privados, ¿ya? Pero dado que hay una congresista por medio, entonces vamos a invitarlos a que vengan de nuevo. Están preguntando esta declaración de la señora Salazar que el presidente va a ir preso. Y ayer terminó su discurso en la entrevista mostrando un documento que lo están investigando al presidente. Ahí está toda esta imagen de querer decir que el presidente es corrupto, ¿no? No, y que lo van a vacar. Sí. Y que ellos lo van a vacar. Por eso que no lo van a vacar por ahora, pero que si se siguen portando mal, lo van a vacar. Entonces, tú quedas pensando, ¿no? ¿Qué le pasa a estas personas? Pero, en fin.